En la era de la tecnología, las nuevas herramientas han abierto una ventana al mundo de lo sobrenatural. Con la prevalencia de dispositivos capaces de capturar cada instante de nuestras vidas, se ha vuelto más plausible que nunca tropezar con lo inexplicable. Es posible que muchos influencers hayan captado, de manera fortuita o no, fenómenos paranormales mientras realizaban sus actividades cotidianas. Incluso personajes tan prominentes como Luisito Comunica, bien conocido por sus viajes alrededor del mundo en busca de experiencias únicas, podría haberse encontrado con lo inusual en más de una ocasión. En esta oportunidad, te mostraré algunos clips en donde se evidencian ciertos sucesos paranormales. Te invito a adentrarte en este mundo y a tomar asiento mientras disfrutas del video. Nos remontamos al siguiente video publicado el 18 de agosto del 2021 por Luisito Comunica, en el que realizaba una reseña de unos audífonos cargadores. Una parte del video fue grabada en su oficina, en el que, en una toma, logra evidenciarse algo un tanto extraño. Cerca del final del video, específicamente en el minuto 10 con 22, mostraba cómo cargaban un celular dichos audífonos, aunque de fondo se veía una estatua de un gnomo, un pequeño regalo que le hicieron en su tiempo. Claro está, la cámara captó algo peculiar. Atentos. Que tiene la opción como para escuchar música, como que tiene unos audífonos ahí que chicle y pega sirven, chicle y pega no. ¿Qué puede estar pasando aquí? ¿La estatua parpadeó? Probablemente la consistencia de la figura sea de cerámica. No pareciera tener ningún sistema que permitiese dicha acción. Y sus ojos. Se supone que solo están pintados sobre la superficie del material. Tampoco hay rastro de que sea un error o corte en la edición. Vamos con el siguiente video. Fue publicado un 6 de junio del año 2018. En ese video, Luisito mostró las ruinas de la ciudad de Bodie, en California. Repleto de historias misteriosas y paranormales, creaba un ambiente que indicaba que ese lugar no estaba del todo abandonado y que algo o alguien observaba al youtuber desde las sombras. En el minuto 9 con 20, se puede apreciar como en el fondo de un comercio, desde la penumbra, un extraño ser observaba a Luisito. Los que han permanecido intactos. Podemos ver que ahí arriba almacenaban té. Hay un maniquí, así que me da a entender que también vendían ropa. Y esta de aquí posiblemente es una máquina para... ¿Pero qué será eso realmente? Quizás nunca se sepa. Comencemos con esto. Hoy vamos a estar explorando la zona de exclusión de Chernobyl. El siguiente suceso paranormal nos lleva al primer video de Chernobyl, un 17 de junio del 2019. Mientras mostraba tomas del bosque, se logró ver una misteriosa criatura, aunque él no lo notó. Y la mayoría de sus seguidores tampoco, al menos en una primera instancia. Atentos a continuación. Por la apariencia actual de Pripyat, Chernobyl y demás comunidades dentro de la zona que fue completamente evacuada, conocida como zona de exclusión, ¿Qué era eso? ¿Algún perro de la zona? ¿Un lobo? ¿Quizás un primate? ¿O tal vez algo que no es de este mundo? Ahora nos remontamos al video subido un 16 de septiembre del 2022, donde Luisito comunica. Visitaba Lavavies, un barrio multicultural en España. Alrededor del minuto 3 con 20, Luisito hablaba frente a la cámara tranquilamente. mientras alguien muy parecido a él camina en el fondo. Para su momento, las teorías se dispararon por las nubes y muchos afirmaban que se trataba de él mismo. Decían que era Luisito comunica, pero un viajero del tiempo. Esa persona resulta ser muy parecida físicamente a Luisito. Incluso en la vestimenta, forma de caminar y estilo. Esos aspectos refuerzan las teorías. Aunque la única diferencia es el tatuaje que posee en su brazo derecho. Pero tranquilamente, Luisito pudiese hacérselo en algún punto. ¿Quién sabe? Sin lugar a dudas, es un fenómeno bastante curioso y que, en su momento, dio bastante de qué hablar. Bien, por último, vamos a enfocarnos en este video. Fue publicado el 17 de diciembre del 2020. En él, Luisito comunica visitó el cementerio de La Soledad ubicado en la ciudad de Toluca, México. A lo largo del video, narró algunas de las leyendas originarias de la zona y recalcó que estaba completamente solo en ese lugar. Dijo que entró al cementerio debido a que la puerta se encontraba abierta. A lo largo del video, se logra evidenciar ciertos elementos un tanto aterradores. Aunque bastante complicados de precisar, muchos de sus seguidores identificaron los segmentos del video en los cuales se hacen presentes esas siluetas, luces o movimientos paranormales a continuación algunos de ellos. Estoy muy solo aquí, de verdad, estoy en completa soledad, nadie más en este sitio. En el comienzo del video, se logra evidenciar un ser humanoide, color verde y bastante alto. Incluso se nota cómo se mueve ligeramente. cerca del final, se logra ver algo bastante curioso. Ya me voy de aquí, ¿ok? Ya me voy de aquí antes de que algo malo suceda. Porque sí, decía, me estoy preocupando, de verdad, no hay nadie, o sea, nadie, nadie me... se logra evidenciar a una niña con vestido azul sentada en un banco. Pero sin lugar a dudas, el siguiente clip es el más llamativo de todos. A continuación, se presenta. La leyenda que la tumba de este general realmente estuvo durante muchas décadas. En el minuto 8 con 36, se logra evidenciar ciertas figuras humanoides moverse una seguida de las otras. Algo bastante curioso. Todos estos avisamientos señalan que esa vez Luisito no se encontraba del todo solo, como lo afirmaba una y otra vez. Si te gustó el video, no olvides suscribirte para más contenido. Esto es todo. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!